I listen to the fire singing. Luego que fuera la misma Kazoo quien confirmará su embarazo con una épica entrada en su concierto, los internautas esperaban la reacción de Belinda, quien se hizo presente un día después del anuncio. La cantante de la manera más sutil optó por presumir su abdomen marcado y sin ningún estrés en sus redes sociales. Y cualquiera diría que es coincidencia, pero no señores, porque no nada más enseñó el cuerpo que se maneja, sino que además el tema a fondo tenía un significado. Saben que las mujeres siempre utilizamos la mejor partecita de la canción que queremos expresar. Bueno, este caso no fue la excepción, escogiendo el tema a Marnie de Beyoncé que dice así. No necesito un anillo y mis chicas no necesitan nada, porque he pasado por el infierno y he vuelto. Escucha el canto del fuego. Bajo la descripción, domingo de chandaleo, que significa domingo de fachas o ropa cómoda para estar en casa. Le interpreté de esa tu opinión es divididas en redes sociales con mensajes como Casual. Anuncia en bebé y sale empoderada Belia o pa' acá. Entendía el sarcasmo. Eres mala, Telesa. Tú eres bella, sí. Cuando me dicen que no me duele las noticias. Aunque por otro lado, también notaron algunos cambios en el rostro de la cantante, como sus prominentes labios con los que se hizo su reciente aparición. En serio es Belinda, se ve algo diferente de su cara. ¿Qué se hizo en la boca? Y para cerrar con broche de oro, hace tan solo una hora posteó este intriguoso video. No, 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 no. No, 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 no. Lo cierto es que esta no es la única vez que Belinda recuerda a Christian. ¿Se acuerdan cuando se declaró la santa patrona de todos los amarres? ¿O cuando lanzó su canción Mentiras, cabrón? La siguiente canción la escribí pensando en todas las mujeres que muchas veces callamos cuando nos tratan mal, cuando nos gritan, cuando nos quieren hacer menos, cuando piensan que son mejores que nosotros. Muchas veces todavía las mujeres tenemos miedo de hablar y me incluyo porque yo he sido una de ellas y esta noche no me voy a callar mal para todos los cabrón. Expresó a la velia en octubre del 2022. Sin embargo, hace no más de un mes se refirió a Caso como una mujer que admira su trabajo. La río mucho y me encanta su trabajo. ¡Gracias! ¡Es hermosa! Pero, ¿y entonces? ¿Esta vez solo quiso generar controversia? ¿Tú qué opinas? Déjame aquí abajito tu comentario. Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres como Belinda hace el oso en el hormiguero con preguntas básicas. Aquí te lo dejo. ¡Gracias!